Multiplico a todos por 3, me sale 21x, 36y, y me sale 77, ¿no? Y luego le resto con quién? Con la ecuación 1. ¿Quién es la ecuación 1? Esta de aquí. Y acá lo pongo debajo, ¿no? Y lo resto, ¿no? Se van estos dos, me sale lo mismo, ¿no? El y es igual a 2. Una vez que y es el valor de y, ¿qué es lo que hago? Voy a reemplazar en esta ecuación aquí, ¿no? Mira, en esta ecuación está viendo el y y cuando tengo el valor de x, ¿no? Y me sale lo mismo, mira. x menos y, me piden la diferencia, la diferencia de jornales, sería x menos y, 5 menos 2 es igual a 3, ¿no? Ya, ¿por qué me dicen por 3? Profesor, ¿por qué acá lo simplifico entre 2? Me salió 7x más 12y es 59. ¿Y por qué lo multiplico por 3? Porque lo que estoy haciendo es esto, mira. Como yo encuentro aquí dos ecuaciones, a ver, yo encuentro aquí dos ecuaciones donde tenemos x y y. A mí me conviene que haya solamente una ecuación. Entonces, por lo tanto, yo voy a eliminar a la otra. Necesito eliminar a la otra para que me quede con una sola incógnita, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí para poder eliminar una de ellas? Puede ser x o puede ser y, ¿no? Ahora, ¿por qué tomé x? ¿Por qué, mía? Porque aquí tengo 14x. Aquí tengo 21x. Si yo a él lo divido entre 2 y luego lo multiplico por 3, me haría ¿cuánto? 21, ¿no? Como acá. ¿Y eso para qué he hecho? Para que luego, al restar esas dos expresiones, se puedan ir. Y me queda solamente con el y. ¿Te das cuenta? Ahora, ya. Profesor, ¿y por qué no ha hecho con el y? Porque en el y es más difícil poder hacer de que estos sean iguales. Porque él es 24y. Y el 19y. ¿Qué tendría que hacer para que sean iguales? Multiplicar él por 19 y luego el 24. Entonces, me hace un poco más difícil. Este es más fácil, ¿no? Llevar de 14 a 21 es más fácil. Dividir entre 2 y luego multiplico por 3 y ya son iguales. Entonces, eso es lo que yo hice. Lo dividí primero entre 2. Lo saqué de mitad. Y luego lo multiplico por 3. ¿Para qué? Para que sean iguales, en este caso, con él. Y al restarlos, se vayan. Y solamente me quede con el y. Y así hay el y y luego hay el x. ¿Ya? Esa es una pequeña estrategia que nosotros realizamos. Para poder trabajar con uno solo incómito. ¿No? Imagínate trabajar con dos incómitos. No va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, por eso yo lo multiplico por 3. ¿Ya? Para poder hacerlo igual a esta ecuación. Bueno, y se pueden ir. ¿Ya? A ver, acá esta parte lo voy a... Acá es x. Y aquí es y. ¿Ya? Y ahora sí. Espero que aquí estaba desordenado. Pues sale así. Ya. Listo. ¿Ya? Entonces, ya saben. Por eso es que yo lo multiplico por 3. Lo primero lo simplifico. Le saco mitad. Se vuelve 7x. Y luego lo multiplico por 3. ¿Para qué? Para que sea igual a él. Y para colocarlo después en estas dos expresiones. Restarlo. Se vayan. Y me quede solamente con el y. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Pasemos a la pregunta número 13, chicos. La 13 me dice. Al comprar 9 libros me sobran 50. Y me faltan 70 para comprar uno más. Pregunta. ¿Cuánto dinero disponía? A ver. Yo quiero 9 libros. Dice que me van a sobrar 50 soles. Si yo compro 9 libros me sobran 50. ¿No? Y si yo compro uno más. Me estaría faltando 70. ¿No? Yo aquí no sé cuánto es el costo del libro. ¿No? No sé cuánto me va a costar el libro. ¿No? Yo voy a decir que la cantidad de dinero. Yo tengo una cierta cantidad de. De las cuales. De las cuales. Yo al comprar los 9 libros. Me van a sobrar 50 soles. ¿No? Te vamos a poner aquí. Y voy a poner que aquí. El P sea el precio del libro. Entonces yo diré esto. Si yo compro 9 libros. Y cada uno está pesoles. ¿Me sobran cuánto? 50. ¿No? Ah. Me sobran 50. Ya está. ¿Ya? Me sobran 50. Ahora. Esto sería la cantidad total de dinero que yo tengo. Si me compré los 9 libros. Y me sobran 50. ¿No? Pero si yo me compro 10 libros. O sea. Uno más. 10 libros. A P soles. Me faltan. ¿No? Me estarían faltando. ¿No? ¿Me estarían faltando cuánto? 70. ¿No? O sea. Lo pongo aquí. Menos 70. Me faltaría 70. Pero estamos hablando también del mismo dinero. ¿No? O sea. Quiere decir que estos van a ser iguales. ¿No? Entonces miren. Aquí yo le igualo. Me olvido de él. Me centro en esta igualdad. Y con esto ya puedo encontrar el valor de P. ¿No? ¿No? Ahí está. O así. ¿No? Ya está. Y le igualo ahí. Y ahí me sale esa parte. ¿No? O sea. El dinero que yo tengo. Me puede alcanzar a mí. Para 9 libros. Y me sobraría 50. Pero si yo compro 10 libros. Me faltaría 70. ¿No? Estamos hablando de la misma cantidad de D. Lo igualo. Acá tendríamos. El 70 pasa a sumar al otro lado. Me saldría 120. ¿No? 120. Y el 9 pasa a restar. ¿No? 10 menos 9. Me sale un P. Quiere decir que el precio del libro vale 120. Pero no me está pidiendo el precio del libro. Me está pidiendo. Cuánto dinero disponía. O sea. Cuánto dinero tenía. ¿No? Y acá. Tú sabes que aquí el dinero que tenía. Me alcanzaba para 9 libros. Y me sobran 50. ¿No? Te lo puedo reemplazar ahí. O lo puedo reemplazar a mí acá. ¿No? En cualquiera de los dos. Vamos a reemplazar el primero. Como ya sé cuánto vale un libro. Vale 120. Por 9 libros. Me daría aquí 1080. ¿No? Más estos 50 que me sobran. Me darían 1100. 1100. 30. ¿No? Entonces. Ese sería mi respuesta. A ver. Vamos a ver si aquí. No. Ya. 10. Mira chicos. Acá hay otra manera de poder hacer. Y se llama el método de rectángulo. Mira. Esto lo van a ver en ustedes seguro sin RM. Es el método del rectángulo. Dicen. Este método me va a servir a mí. En problemas cuando me digan de esta manera. Que se compró una cierta cantidad de un objeto. Y me sobra una cantidad de dinero. Que es lo mismo que comprar otra cantidad. Y me falte otro dinero. Entonces aquí vamos a poner. Acá voy a poner. En esta parte. Yo voy a poner. ¿Qué cosa? Voy a poner. La cantidad de objetos que se ha comprado. En este caso. Nueve libros. ¿No? Y a otro extremo. Vamos a colocar. Lo que le sobra. Lo ha sobrado. Aquí va lo que le sobra. Lo que le sobra. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale? 50, ¿no? 50. Ya está. Abajo. Hacemos lo mismo. En este caso. Dice que. Ahora voy a comprar uno más. ¿No? Estaba 9. Quedé 9. Ahora compro uno más. A 10. Y aquí voy a poner. Lo que le falta. Lo que le falta. Ya está. Lo que le falta. ¿No? ¿Cuánto le falta? 70. Ya. El método del rectángulo es esto. Esto vamos a utilizarlo cuando me dieran este tipo de problemas. ¿Y cómo se resuelve esto? Mira. Lo que tú ves. Lo voy a poner en otro color. Lo que tú ves acá. Lo sobrante y lo faltante. Tú lo vas a sumar. 50. Más. Más 70. ¿Y lo vas a dividir con quién? Voy a cambiar de color. Y lo vas a cambiar con este. Con las cantidades que tú estás comprando. En este caso, las cantidades que me están mencionando. Pero aquí va a ir. ¿Qué cosa? La diferencia. 10. Menos 9. Pregunta. ¿Cuánto vale 50 más 70? Eso me vale a mí 120. ¿No? ¿Cuánto me vale 10 menos 9? 1. Y 120 sobre 1 me sale 100. Chicos, esto de aquí no está acá. Ahí está. ¿No? Entonces, esa es una manera rápida de poder resolver mediante este método. Problemas cuando te pidan esto, ¿no? Cuando te digan así. Que si compro o tengo un cierto objeto, una cierta cantidad de objetos, y me sobran 50. Y si compro otra cierta cantidad, me faltan 70. Cuando me dan ese tipo de problemas, aplico esto de aquí y me sale lo mismo de aquí. Y ya nos necesitamos estar haciendo todo esto, ¿no? De todo esto. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de poder resolver, ¿ya, chicos? Y creo que las siguientes preguntas también se puede hacer con esto. ¿Ya? Entonces, pero esta es una manera. Vamos a ver el número 14. Aquí ya vamos a hacerlo a mano alzada. ¿Ya? Para hacerlo más didáctico. En este caso, miren. Vamos a ver de dos formas, ¿ya? Mira, por ejemplo, aquí. Me dice. Si vendo mis libros a los alumnos a 200 soles cada uno, me faltarían 1.000 soles para irme de viaje. Pero si lo vendo a 300 soles cada uno, me voy de viaje y con una bolsa de 5.000, me dice, ¿no? A ver. Primero, yo no sé cuántos alumnos hay, ¿no? Yo no sé cuántos alumnos hay. Tengo que saber, tengo que ver cuántos alumnos hay ahí. ¿No? A ver, ¿cuántos libros tengo? Yo supongo que hice un libro para cada alumno, ¿no? Entonces, yo puedo indicar esto. Que tengo X alumnos. X alumnos. Ahí está. Y si hay X alumnos, obviamente, se va a vender cuánto? X libros, ¿no? X libros. ¿No? Ya está. X libros. Ya está. Me dice que voy a vender a cada uno 200. O sea, cada libro, el costo de cada libro, me va a valer cuánto? 200 soles, ¿no? Ya está. Listo. Pregunta. Si dice que yo voy a vender a 200 soles cada libro. Y dice que me faltaría, con esa plata, me faltaría mil soles más para irme de viaje. Y yo voy a decir aquí, ¿no? Entonces, yo voy a decir que D va a ser el dinero, el dinero para mi viaje. No, el dinero para mi viaje. ¿De acuerdo? Para mi viaje. Aquí lo vamos a poner. ¿Ya? Ya está. Entonces, ponemos por aquí. Entonces, quiere decir que si yo vendo 200 cada libro, y estoy viniendo X libros, dice, me faltaría para mi viaje, ¿no? Me faltaría cuánto? Mil soles. Entonces, si lo ponemos aquí más, ¿no? Más, profesor. Me faltaría mil soles más para mi viaje. Que voy a decir que acá sea D. ¿No? Luego me dice, pero si los vendo 300 a cada uno. Si lo vendo 300. Ahora lo vendría a 300. A 300 a cada uno. ¿Cuántos libros? X libros. ¿Ya está? ¿No? ¿Cuánto me diría aquí? Dice, me sobraría, ¿no? Me dice, me daría una bolsa de viaje de 5 mil. O sea, quiere decir que este dinero a mí me estaría sobrando. Me estaría sobrando, ¿no? Entonces, yo voy a decir que el dinero para irme de viaje, ¿no? Sería la venta de los X libros por 300. Y le voy a restar la bolsa de viaje. Porque se supone que aquí me ha salido de más, ¿no? Entonces, si yo resto la bolsa de viaje, me daría el dinero para yo viajar. Solamente viajar, ¿no? Sería 5 mil. Pero estamos hablando del mismo dinero, ¿no? O sea, lo igualo. Este 5 mil negativo pasa a sumar al mil. Me daría ¿cuánto? 6. 6 mil, ¿no? Me daría 6 mil. El 200X pasa a otro lado a restar. Me daría ¿cuánto? 300 menos 200. 100X, ¿no? Ya está. ¿Ya está? No, ya está. Mira, se va a dos ceros. Se va a dos ceros. ¿Cuánto me sale el X? Profesor, me sale 60. O sea que hay 60 libros, ¿no? Y justo me están pidiendo eso. Y listo. Esa es mi respuesta. ¿No? 60 libros. Profesor, eso lo puedo hacer por medio del rectángulo también, mira. Vamos a poner aquí. El rectángulo. ¿Cuántos libros? Perdón, ¿cuánto es el costo de aquí? 200, ¿no? 200. Ya está. 200. ¿Y cuánto me estaría faltando? Mil soles, ¿no? Por aquí mil soles. Ya está. Luego, si yo vendo 300. ¿No? Me sobraría, ¿no? Me sobraría 5 mil. Me sobraría 5 mil. Ya está. Me sobraría 5 mil. Listo. Lo que voy a hacer aquí es esto, ¿no? Aquí, yo esto aquí lo voy a sumar. Y este de aquí lo voy a restar, ¿no? Si yo sumo sería mil más 5 mil. 6 mil, ¿no? 6 mil. Y abajo. Resta 300 menos 200. Me sale 100. Se va 1, 1. 1 y 1. Mira, ¿qué me sale? Mira, me salió lo mismo. 60, ¿no? Y también pude haberlo hecho por medio del rectángulo también, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner, profesor, la respuesta viene a ser igual a quién? Igual a 60, ¿no? Y esa sería mi respuesta. ¿De acuerdo? Esa sería mi respuesta, ¿ya? Y listo. Esa sería mi respuesta. Vamos con la pregunta número 15. 15, me dice, si reparto tantos caramelos a cada niño, como niños tengo, me faltan dos caramelos. Pero si doy un caramelo a cada niño, me sobran 70. Me sobran 70. ¿Cuántos niños tengo y cuántos caramelos hay? A ver. Igual vamos a poner por aquí, ¿no? No sé cuántos niños hay. Voy a indicar que hay X niños. ¿Ya? Número de niños por aquí. Número de niños. Ya está. Ahora, me dice aquí, se reparten tantos caramelos a cada niño, como niños tengo. ¿A qué quiere decir esto? Por ejemplo, si te digo aquí, ¿no? Si acá hubiera, se reparten cinco caramelos a cada niño, como niños tengo. Quiere decir que si yo tengo cinco niños, a cada uno de ellos, lo voy a repartir cinco, 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 cinco y cinco. A eso se refiere cuando dice, ¿no? Se reparten tantos caramelos a cada niño, como niños tengo, ¿no? O sea que si yo tengo cinco niños, reparto cinco caramelos por cada niño. Si yo tengo siete niños, reparto siete caramelos por cada niño. En este caso, yo no sé cuántos niños hay. Solo he colocado que tengo X niños. Entonces, si hay X niños, cada niño va a recibir X caramelos. La misma cantidad de niños que hay, ¿no? Entonces, vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Entonces, te vamos a poner aquí. La cantidad de caramelos. Vamos a poner así, ¿no? C viene a ser el número de caramelos, ¿ya? C viene a ser el número de caramelos. Y ponemos por aquí. Y ponemos por aquí, ¿no? Entonces, la cantidad de caramelos va a ser igual a quién? A la cantidad de niños que hay, ¿no? A la cantidad de niños que hay. De niños que hay. Por la cantidad de caramelos que le va a dar a cada uno. Si acá me dice que se repartió tantos caramelos a cada niño como niños tengo, quiere decir que a X niños le corresponde X caramelos cada uno, ¿no? Ya está. Dice, con esto me faltaría ¿cuánto? Me faltaría 2, ¿no? Me faltaría 2. Entonces, quiere decir que acá vamos a poner menos 2, ¿no? Le faltan 2. Uy, perdón, le puse 7. Me faltan 2, ¿no? Si yo multiplico, si yo daría X caramelos a X niños, me estarían faltando 2. Ya está. ¿No? Y luego me dicen, pero si doy un caramelo a cada niño, a ver, tengo X niños, y si doy un caramelo, me sobran, si no. ¿Cuánto me sobran? Me sobran 70. Mira, ya tengo aquí una igualdad. X por X. Vamos a poner así mejor en paréntesis, ¿ya? Para que se pueda ver mejor. En paréntesis, ¿ya? A ver, acá. Ahí está. Ahora, ¿no? Ya está. Acá tengo X por X y acá tengo X por 1. ¿Te parece si yo lo puedo mandar a otro lado a restar? Entendemos aquí X por X, ¿no? X por 1, X. Pasa a restar menos X, ¿no? Este 2 que está negativo, pasa a otro lado a sumar al 70, tendríamos 72. Simplificamos. Todos tienen X, simplifico. Acá me queda un X y acá me queda 1. Pregunta. ¿Cierto que estos 2 aquí son números consecutivos, ¿ya? ¿No? Tengo un número y acá está menos 1, ¿no? Dos números consecutivos que me den 72. ¿Quiénes serían? A ver, 72 proviene de 8 por 9. ¿Qué? ¿Qué?